¿Qué es el clima de inseguridad? El 75% de los mexicanos vivimos en un clima de inseguridad. De acuerdo a los resultados de la encuesta, el número de población que siente miedo aumentó 4.4% de diciembre de 2013 a marzo de 2014. Es decir, cuatro meses después de pasar del 68% al 72.4% de los mexicanos que viven en su sobra. Presa de miedo de ser atacada por la delincuencia. De acuerdo a Liguegi, el 65% de la población de 18 años o más en los últimos tres meses, por temor a sufrir un delito, modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito. Mientras, el 50.8% cambió rutinas de caminar por los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche. 47.6% señaló que modificó sus hábitos respecto a permitir que salieran de su vivienda sus hijos menores. Y 30.6% cambió sus rutinas relativas a visitar parientes o amigos. Hemos perdido libertades. Esta misma encuesta puso en evidencia que el 70% de los mexicanos consideran nada efectivo el desempeño de las policías. Situación que agrava más el clima de inseguridad. Y para el caso de Aguascalientes, desafortunadamente, los delitos siguen a la alza. Es imparable la delincuencia en Aguascalientes. Estamos alertando sobre el repunte de la delincuencia en el Estado y denunciando la operación de mandas de delincuentes comunes quienes extorsionan a particulares para permitir el libre tránsito en las zonas y colonias de elevada incidencia delictiva. Ya en el terreno de los hechos y no de las percepciones, trabajadores afiliados a la CROM me han reportado que los delincuentes ya cobran derecho de piso en tiendas y en puestos de la calle. Así como el moche para los vehículos repartidores, puedan hacer sus rutas completas sin que sean molestados por los malandros. En últimas fechas, taxistas y choferes de camiones urbanos han sido blancos de robos y extorsiones, por lo que nadie está seguro ya en las calles de Aguascalientes. Hemos visto cómo roban casas de habitación, negocios, automóviles, y esta obra delictiva ya es imparable. Hacemos un llamado a las autoridades para que aumenten. Sus estrategias y sus recorridos. Sería importante preguntar y que la autoridad responda a cuánto asciende el déficit de elementos en cada una de las corporaciones, porque da la impresión de que faltan elementos de seguridad y patrullas en diversos puntos de la ciudad. Ante la proximidad de la feria de San Marcos, en donde los esfuerzos y recursos y elementos de seguridad se concentran en el perímetro ferial, las autoridades deberán diseñar nuevos modelos de seguridad que permitan contener la delincuencia adentro, pero también fuera de las instalaciones de la feria. Cada año sucede lo mismo, robos a casas de habitación, asaltos y hurtos de vehículos en colonias alejadas a la feria, y esto se dispara, por lo que es preciso que haya una mejor coordinación entre las autoridades y lo que llaman ellos el mando único, y que fortalezcan a las policías para que puedan dar el ancho, y abatir de esa manera la criminalidad al alza en la entidad. Las cifras que divulga el Secretario Nacional de Seguridad Pública en el mes de febrero de este año indican que se han perpetrado en tan solo dos meses, enero y febrero, 3.312 robos, de los cuales 145 han sido con violencia, 358 a casas de habitación, 215 a negocios y 35 robos de ganado. El rojo de vehículos se ha disparado fuertemente, pues están operando bandas organizadas y coludidas seguramente con las autoridades, lo que ha permitido perpetrar en el primer bimestre del año un total de 249 robos, de estos 15 con lujo de violencia. Pedimos a las autoridades federales, estatales y municipales ponerse las pilas y abatir la criminalidad, ya que estas cifras que acabo de mencionar corresponden a denuncias formuladas ante el Ministerio Público, lo que indica que al menos existen por cada una de estas denuncias, cuatro más que nunca se denuncian.